Este domingo, Chacalón, la leyenda vive. A 30 años de la muerte de Lorenzo Palacios Quispe, uno de los pioneros de la música chicha, viajamos atrás en el tiempo para contarles detalles jamás antes vistos del faraón de la cumbia. Limitan, pero jamás como él. Para mí es el más grande de la cumbia de toda Latinoamérica. Crónicas de hoy, este domingo a las 9 de la mañana, por TV Perú. Nos une. ¡Gracias!